Jueves de la 28ª semana del tiempo El Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo 47 al 54 En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus propios padres asesinaron Así se convierten en testigos y aprueban lo que hicieron sus padres que ellos los asesinaron y ustedes construyeron los sepulcros Por eso dijo la sabiduría de Dios Yo les enviaré profetas y apóstoles pero matarán a unos y perseguirán a otros De modo que Dios pedirá cuentas a la gente de esa época de toda la sangre de los profetas que han derramado desde la creación del mundo desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías al que ejecutaron entre el altar y el santuario Sí, les aseguro que se les pedirá cuenta a la gente de esa época Hay de ustedes maestros de la ley porque se han apoderado de la llave del conocimiento Ustedes no entran y les impiden entrar a los que vienen Cuando Jesús salió de ahí los maestros de la ley y los fariseos se indignaron muchísimo contra él y comenzaron a atacarlo con preguntas acerca de muchos temas tratando de atraparlo en sus propias palabras Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sigue el ataque implacable de Jesús contra las actitudes de los fariseos y los juristas Ustedes edifican sepulcros a los profetas después que sus padres los mataron O sea, los fariseos honraban a los profetas muertos haciéndoles monumentos pero ni escuchaban a los profetas ni a Jesús enviado por Dios Además, al igual que sus antepasados persiguen y matan a los mensajeros de la buena noticia del reino enviados por Jesús Por eso tendrán que dar cuenta de toda la sangre derramada en la historia Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías Es decir, desde el primer asesinato de la historia, Abel hasta el último narrado en la Biblia Hebrea de Zacarías que es alguien diferente al profeta del mismo nombre Es lo que van a hacer con Jesús también Porque presenta una fe y un Dios muy distinto del que ellos están acostumbrados La denuncia de Jesús a los fariseos nos acecha de forma permanente La hipocresía de vida y la importancia que damos a lo superficial y externo Otra acusación esta vez para los doctores de la ley que tienen la llave del saber y de la interpretación de la ley No han hecho buen uso de esa llave No han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar Es valiente Jesús al desenmascarar las actitudes de las clases dirigentes de su época Lo que dice aquí Jesús son denuncias contra todo lo que hacemos y lo que se dice aquí es muy fuerte Los hombres de la religión no soportan a los... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Nº 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Profetas Los perseguimos, los desprestigiamos y si es necesario los matamos Y luego escribimos sus biografías Las dedicamos calles o monumentos en nuestras ciudades A veces hasta los canonizamos Pero por supuesto no hacemos lo que ellos nos dijeron Esto puede pasar en la sociedad Puede pasar en la que puede estorbar a los poderosos Las voces proféticas que se levantan contra las injusticias Puede pasar en la iglesia En la que a veces se hacen callar a los que tienen un espíritu más libre y crítico Aunque después se les rehabilite o incluso se les canonice Y puede pasar en nuestro alrededor Cuando nos sentimos molestos Cuando somos criticados Y hacemos lo posible por desacreditar a esos profetas Que se atreven a llevarnos la contra Nos estorban los profetas vivos No los muertos La raíz del problema está en la idolatría Si, idolatramos y adoramos como dioses Que son imaginaciones nuestras Y representaciones que nosotros nos hacemos de Dios Y de las cosas que nos pueden llevar a Dios Y eso es lo que denuncian los profetas Precisamente el hombre piadoso Es el que corre más peligro de configurar a Dios a su imagen O según otra imagen No existe ni una sola verdad de fe Que no podamos manipular idolátricamente Solo hay verdad incuestionable en la bondad En el respeto y en el amor Además podemos merecer también la otra palabra de Jesús a los juristas Nos sentimos propietarios de la verdad Guardando sus llaves De modo que los demás tengan que pasar la aduana De nuestra interpretación Nos creemos los únicos que tenemos razón En todas las discusiones Sean importantes en el ámbito eclesial O más cotidianas en nuestra familia O círculo comunitario Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones